¡Seguro! 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 Economiza tu saliva y tu caminar Se te cae la hipocresía en cada saludar De por mí ya se te nota tu especialidad No hace más que abrir la boca y tu eslabón En un momento pa' probar el que estoy hecho Si soy el que va a la puerta arriba, soy el que va al acecho Dame un momento pa' probar el que estoy hecho Salimos de aquí y eso no es de donde quiera Salimos de aquí y de donde quiera sin problemas Salimos de aquí y de donde quiera sin problemas La compañía tantos años